Muy buenas Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de vuestro canal. Y no, no soy ni Luis Cava ni Iñaki, soy Carlos Valles de AndroTube y hoy estaré respondiendo unas preguntas que me van a hacer mis compañeros de Android Evolution. El primer teléfono que tuve en general de todos fue un Nokia, un Nokia de estos patateros, de estos que se abrían. Que era por entonces, por aquel entonces cuando se estaban empezando los teléfonos con internet, cuando se estaban empezando las BlackBerry, pero vamos, tenían uno de cada 100.000, una BlackBerry. Y yo quería lógicamente pues una BlackBerry, pero me dieron ese y dije, bueno, ¿qué se le va a hacer? Por lo menos podré escuchar música. Y no tenía ni para meter tarjeta de memoria, ni para Jack de 3.5. Y mi smartphone, mi primer smartphone con Android fue el HTC Sensation XL, un teléfono que me enamoró. Estuve ahorrando muchísimo para comprármelo, me encantaba tanto estéticamente como que venía con lo de Beats Audio, que era una gilipollez, pero a mí me volvía loco. Y era una auténtica bestia, era un teléfono de 4.7 pulgadas y era en su día enorme. Ese móvil era enorme, era yo el único que tenía un teléfono tan grande, el resto o no tenían todavía ni smartphones, o tenían de 3.5, o sea, el tamaño del iPhone. Y me acuerdo que todo el mundo me decía, ¿dónde vas con esa tele en el bolsillo? Pues bueno, esta es una pregunta bastante, bastante difícil. Yo creo que en relación calidad-precio a lo largo de toda la historia, el mayor pelotazo ha sido por parte de OnePlus con el OnePlus Gun. Fue hace ya un año, dos años, más o menos, justo cuando salió a ese precio y con esas especificaciones, yo creo que era lo mejor que ha habido en ningún momento. Es lo que opino. Y a día de hoy, en relación calidad-precio, Xiaomi Mi5. Pues bien, lo cierto es que empecé en YouTube, con Android YouTube llevo ya 3 años, más de 3 años, 3 años y medio. Y antes de esto tuve otros canales de distintas temáticas. Y a mí lo que me fascinaba realmente, o sea, me encantaba la tecnología, me sigue encantando. Pero una de las partes que más me llamaban de este mundo de Internet, no solo de YouTube, porque también empecé con alguna página web, es que una persona pudiese llegar a miles y miles de personas del resto del mundo y crear una audiencia, o sea, partiendo de cero, o sea, un don nadie o yo mismo, poder llegar a miles y miles de personas, era una de las cosas que más me llamaba la atención de YouTube. Pues supongo que todos los que hayamos empezado en YouTube, al principio, tenemos un equipo muy, muy pobre. Y yo con qué empecé, yo empecé con... grabando con el móvil, me empecé grabando con el HTC Sensation... No, 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 no. El HTC Sensation XL es el que utilizaba para hacer las aplicaciones y tal. Y grababa con un Samsung Galaxy S2, que me compré un trípode de estos de 2€, 3€ y no tenía adaptador para el móvil. Lo que hice fue comprarme un adaptador de cámara, recortarlo así malamente y pegarlo a una funda del S2 y de esta forma, pues ya más o menos tenía ahí una especie de trípode decente y no tenía que estar con una cámara grabando y con otra mostrando las aplicaciones. Referente como tal en el mundo tecnológico o persona que digas, joder, es que esto lo ha hecho así, lo voy a hacer yo así. No tengo realmente, pero si tuviese que elegir una persona que yo creo que sería un ejemplo aquí en YouTube, sería WillyRez. Esto puede sonar un poco a coña que diga WillyRez, pero WillyRez fue uno de los pioneros aquí en YouTube España e independientemente de que suba el contenido que suba, que yo de hecho no le sigo y tampoco soy muy metido en el tema de gameplays. Es una persona que empezó, como os he dicho, hace varios años y ha sido una persona muy, muy constante, muy constante y yo creo que está en el punto en el que está de una forma muy merecida. Y en cuanto a lo de qué compañero te gustaría conocer en YouTube, pues bien, lo cierto es que hay bastantes personas que únicamente conozco por Internet que me gustaría conocer y todas ellas o prácticamente todas son de Latinoamérica porque todas las que conozco o he conocido mediante Internet que son de España, he tenido luego la suerte de poder conocerles ya sea en distintos eventos, de las marcas, en viajes y demás. Así que sobre todo sería gente de Latinoamérica, Luis Cava, de Android Evolution, Happy Tech... Y bueno, no me voy a poner a decir nombres porque la verdad, como os digo, hay muchísima gente, tanto de YouTube como gente que he conocido en Twitter, como gente que está trabajando en nuestra página web que me gustaría conocer en persona. Esto también es una pregunta difícil porque tú puedes decir un smartphone con 5 GB de RAM, que es una auténtica pasada, pero siempre puedes decir con 20, con 30, ¿no? Por móvil ideal. Así que yo solamente voy a decir un móvil que tenga una característica y es que sea una semana de batería. Esto puede parecer una locura y de hecho a día de hoy lo es, pero antes o después llegará otro tipo de tecnología que no sean las baterías de litio que nos lo permita, que permita que estos smartphones duren una semana. Un mes o vete tú a saber qué. Así que yo creo que sería la única característica que le pondría a mi teléfono ideal. Luego el resto de especificaciones, un teléfono con 3 GB de RAM, 4 GB de RAM, el 820, el 810... Va a correr perfectamente y eso sería secundario para mí. En primer lugar, la batería. Y como consejo geek, no sé si esto valdrá, pero nosotros en el canal hemos hablado alguna vez sobre esto y es no uséis o tratar de usar lo menos posible el teléfono por las noches. Cuando os vayáis a meter en la cama y que esté todo a oscuras, no os pongáis a chatar por el móvil, a jugar al Clash Royale o lo que sea porque eso es súper dañino para los ojos. Y bueno, nada, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en Android Evolution respondiendo estas preguntas. Ha sido todo un placer. Y vosotros si todavía no me conocíais, no conocíais AndroTooth, abajo en la descripción tendréis un enlace que os llevará a nuestro canal donde podréis seguir viendo muchísimo contenido tecnológico. Así que nada, ha sido un placer. Nos vemos la próxima. Un saludo.